El modelo de campo psicológico que propone Roca en el 2006 denomina entendimiento como la construcción psíquica de la persona para adaptarse al funcionalismo convencional del propio hecho social. Este entendimiento no se utiliza con el objetivo de adaptarnos al mundo, sino que se utiliza para entendernos con el resto de las personas a través de las convenciones culturales. Estos individuos pueden entenderse con el resto de los individuos a través de las relaciones cognoscitivas, utilizando el lenguaje, por ejemplo, o con la construcción del conocimiento. O también pueden entenderse o pueden relacionarse a través del comportamiento motor, a través de los juegos o de los deportes. El saber se entiende como un descriptor bajo un criterio de comportamiento que nos va a manifestar las distintas concrecciones del entendimiento en la sociedad. Así, de este modo, podemos saber jugar, saber estar, que son representaciones concretas del entendimiento del mundo del deporte o del mundo de las normas, de las convenciones de cada ciudadano. En una determinada sociedad hay determinados comportamientos que son admisibles y otros comportamientos que no son admisibles y, sin embargo, esos mismos comportamientos en otro entorno son considerados como inapropiados. Dentro del ámbito de la actividad física y del deporte, el denominado saber interactivo está condicionado no sólo por la tipología diferencial de las modalidades de estimulación. Además, está condicionado también por lo que se considera el ajuste temporal necesario o adecuado para realizar la tarea. Esta participación de diferentes sujetos en la construcción de unas tareas se debe realizar con el adecuado ajuste temporal del movimiento y, por lo tanto, vemos que hay un marcado carácter interactivo en este comportamiento. Por un lado, las distintas posibilidades de ejecución y, por otro lado, el ajuste temporal en función de la intervención de otros sujetos. Este ajuste temporal que hemos hablado nos va a permitir distinguir entre el entendimiento motor y el entendimiento cognoscitivo. El saber interactivo es propio del deporte y se diferencia claramente del saber cognoscitivo. Este último está exento de temporalidad, no requiere un ajuste temporal. Para tener éxito en la construcción del saber cognoscitivo, podemos utilizar el tiempo que sea necesario. Sin embargo, en la práctica deportiva, el saber interactivo viene condicionado normalmente por un tiempo para actuar. Un tiempo porque hay otros jugadores que intervienen también y debemos actuar de una forma rápida. El modelo de campo nos va a definir la sociedad como el conjunto de interrelaciones psicológicas que se dan entre los individuos para establecer convenciones. Las convenciones sociales son aquellas costumbres o aquellas reglas, aquellas opiniones que se establecen por un acuerdo tácito entre los sujetos que compone esa sociedad. Podrían ser estas, podrían ser otras. De esta forma, lo que es el convenio social se da cuando hay un acuerdo tácito entre los sujetos que participan. Por lo tanto, hay una interacción. Además, este comportamiento, como hemos dicho, es totalmente arbitrario. Se puede llegar a ese acuerdo o se podría haber realizado de otra forma. Es un saber interactivo que exige la aparición de un individuo o de un grupo y que además estos están influenciados recíprocamente. Dado que el entendimiento interactivo del deporte se puede justificar sólo cuando aparecen las relaciones interpersonales, es necesario hacer un análisis de cada una de estas posibilidades. Las relaciones interpersonales son las manifestaciones concretas de las interacciones que existen entre los individuos que se entienden deportivamente y la manera particular en que ésta sucede. Esta definición la apuesta solar en el 2010. Y hay distintas posibilidades. Aquí vemos las cinco que vamos a ir explicando. Un individuo solo, vamos a representar por uno, el individuo contra un grupo, el individuo contra el individuo, la interacción de un grupo de individuos o un grupo de individuos contra un grupo de individuos. La primera posibilidad, un individuo solo, es cuando el sujeto se enfrenta sólo al entorno físico, al medio natural en el que va a participar. No hay interrelación con otros sujetos, ni relación de colaboración, ni relación de oposición. Por lo tanto, al no haber colaboración ni haber oposición, sólo hay un ajuste del movimiento desde el punto de vista físico. Es una adaptación meramente física. La segunda posibilidad de relaciones interpersonales son las que se denominan un individuo contra el grupo. Es la interacción que se da entre un individuo cuando se relaciona en oposición con otros individuos sin que exista igualdad numérica. La tercera posibilidad son las actividades en las que un individuo actúa contra otro individuo, las tareas de uno contra uno. Son tareas en las cuales hay oposición contra otro sujeto, pero no existe la posibilidad de convenciones de cooperación con nadie. Por ejemplo, son los deportes de lucha, como puede ser el boseo, el elgrina, el karate, o los deportes de uno contra uno con implementos. El tenis, siempre que hablamos del tenis individual, o el badminton, el tenis de mesa, etc. El cuarto grupo serían las tareas de interacción de un grupo de individuos. Son tareas en las cuales existen las convenciones colectivas de cooperación como grupo, pero no existe la oposición con otro grupo. Por ejemplo, serían las figuras de paracaidismo cuando se hacen esas competiciones, el trabajo de gimnasia rítmica por equipos, o el trabajo de baile de salón. Y el último nivel de relaciones interpersonales en el deporte serían las actividades en las cuales un grupo de individuos actúa contra otro grupo de individuos, N contra N. Aquí, en este caso, tenemos las convenciones de cooperación y tenemos las convenciones de oposición. Hay tanto convenciones de oposición como de colaboración. Tendríamos todo tipo de actividades de deporte de equipo, hockey, balonmano, waterpolo, rugby, etc. Las carreras de colaboración libres, como por ejemplo, las carreras de veleros, o las carreras de ciclismo, o las carreras de colaboración en calles, todas las que son en forma de rebos. El saber interactivo en el deporte también viene explicado por la interacción que se produce entre los sujetos que lo practican. Y esta interacción dentro del ámbito deportivo hace que se entiendan convencionalmente. Y para que haya una convención deportiva, se deben determinar diversas formas en las cuales se pueden establecer las relaciones interpersonales. A partir de ahí, se dan tres tipos de convenciones que logran la adaptación social del sujeto dentro de la práctica deportiva. Vamos a ver, serían la lucha por el logro físico final, la denominada armonización técnica y la modificación de la secuencia motriz, que pasamos a analizar una prueba. En primer lugar, la lucha por el logro físico final se define como la interacción que se da entre los sujetos en busca de la consecución del objetivo físico final, lo que determinará el éxito de la competición. Por lo tanto, estamos hablando de un objetivo físico que es cuantificable. No es en el movimiento en sí, es como finaliza el movimiento. Y sirve, es una herramienta para evaluar el rendimiento que se ha producido en ese movimiento. Por ejemplo, en un partido de fútbol, cuando realizamos el chut, obtenemos el gol. Un enfrentamiento de esgrima, cuando conseguimos puntuar respecto al adversario. Para que se dé la lucha por el logro físico final, se tienen que dar las relaciones de oposición entre los participantes. Pero no es entendida la oposición como la confrontación contra un alante o un defensor, sino como el duelo que se establece por el objetivo físico antes que el sujeto contrario. Por lo tanto, este concepto de oposición no tiene nada que ver con las clasificaciones en las cuales se alterna la actividad del atacante o del defensor. En segundo lugar, tendríamos la convención de la armonización técnica. Solar define la armonización técnica como el acuerdo que establecen los participantes para mantener su interacción en función de la percepción del propio movimiento en un tejido grupal que determina el éxito de la competición. Son las modalidades deportivas en las cuales no es necesario que haya modificación de la secuencia motriz por la aparición de secuencia de ataque y defensa, pero sí que es necesario que se produzca una colaboración con los compañeros. Hay un trabajo colaborativo con los compañeros con el objetivo de coordinar los movimientos de todos los participantes del grupo con la finalidad de obtener éxito. Por ejemplo, estamos hablando de un trabajo de una de las figuras que se puede producir en una competición de gimnasia rítmica. En último lugar, tendríamos la modificación de la secuencia motriz. Solar establece que es el acuerdo que establecen los deportistas para interferirse mutuamente en la construcción de la secuencia del movimiento, mediante la propia gestualidad deportiva, de tal manera que busca romper la orientación psicológica que permita a un deportista construir su propio comportamiento. En este caso es cuando aparece ya la secuencia de ataque y defensa. La interacción que se produce entre los sujetos puede modificar mi comportamiento. Tenemos por un lado la oposición para lograr el objetivo físico antes que el equipo contrario o el sujeto contrario y puede haber o no puede haber la colaboración, la armonización técnica. Si hablamos de deportes de equipo, sí que se produciría este trabajo de colaboración, pero puede haber modificación de la secuencia motriz sin que haya trabajo colaborativo en los deportes tácticos individuales. Si se quiere hacer una clasificación taxonómica de los niveles funcionales del saber interactivo en el deporte, encontramos que podemos tener dos tipos de niveles. Por un lado, el que se denomina nivel funcional rígido, que estaría asimilado a lo que es el conocimiento. Son estructuras fijas en las cuales el sujeto tiene que repetir la tarea para poder realizarla y puede producirse la armonización técnica, que es cuando aparecen las tareas de colaboración. Cuando estamos realizando trabajos de aprendizaje técnico, estaríamos dentro de este tipo de nivel funcional rígido. En segundo lugar, tenemos el nivel funcional cambiante, que es cuando aparece la interpretación por parte de los sujetos de las situaciones que nos pueden dar, por un lado, el logro del objetivo físico final, la oposición, y por otro lado, la modificación de la secuencia motriz, la aparición del ataque y la defensa, que es lo que aumenta la posibilidad de aplicar distintas gestualidades deportivas en la secuencia de movimiento. Es decir, la combinación de la actuación de un atacante hace que el defensor varíe el comportamiento de una determinada manera. Y por último, el análisis que hacemos de las convenciones sociales rígidas nos permite hablar del saber interactivo con una doble versiente. En primer lugar, el saber deportivo ha entendido como un fin. Es cuando el movimiento en sí se constituye como el objetivo que queremos lograr. La finalidad deportiva, la propia interacción social, se centra durante la construcción del movimiento, no en el resultado final. Es el trabajo de armonización técnica o de colaboración que se da entre los sujetos que realiza el movimiento. Es el trabajo de natación sincronizada, en los cuales la secuencia de los deportistas están utilizadas por los impulsos, los saltos, los equilibrios que tienen que hacer dentro de ese tejido grupal. Y en segundo lugar, el saber deportivo ha entendido como medio. La construcción del movimiento no es el objetivo final que se utiliza, sino que se busca esa construcción del movimiento como un medio para lograr el objetivo físico final. Cuando estamos realizando un movimiento táctico para conseguir un gol en un partido de hockey, no es el movimiento en sí el objetivo, sino que el objetivo es conseguir el gol. Por lo tanto, la convención del logro del objetivo físico, lo que es la oposición, se entiende como un medio para lograr el punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!